El gusto nuestro de estar acá en este evento que realmente es fantástico, con un marco de público realmente espectacular, que sabemos que está disfrutando de un evento que como tú bien decías es extremadamente colorido, muy plástico, vemos por supuesto la creatividad, el ingenio, la dinámica, los bailes y como no usar de otra manera las cuerdas de tambores tronando acá en Gorlero en un evento que ya realmente es un clásico de punta de leche. Una expresión multicultural, extremadamente popular, que requiere además la apoyatura del Estado porque significa una gran demanda de recursos que se hace con mucho esfuerzo del sector privado y que el Estado debe acompañar. Vengo todos los años, yo creo que, no sé, hay una alegría, hay una luz, está espectacular. Nunca lo sentí de esta manera. Está muy bueno que lo hagamos en la propia Semana de Carnaval porque esto atrae mucha gente, muchos turistas que aún están, sin duda alguna, que ven algo que no lo han visto nunca antes. Así que yo creo que es muy positivo para el turismo y bueno, y vamos arriba con esto que es una maravilla.